Si quieren, les comento un poquito así más en general. A ver, el concepto de inteligencia turística es un concepto que se ha empezado a acuñar hace relativamente poco tiempo y que básicamente tiene que ver con la gestión, digamos, de los datos, de la información, sistematizarlos, analizarlos, reflexionarlos, en pos de la gestión y de la gobernanza de los destinos turísticos, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que nos planteamos es cómo utilizar un flujo importante de información que tenemos más otra cantidad de información que es necesaria relevar para aplicarlo en la gestión, en la gobernanza de los destinos orientados a mejorar la sostenibilidad, la accesibilidad, la resiliencia, es decir, de alguna manera, integralmente, cómo esto se lo puede trabajar en pos de mejorar todo lo que hace la gestión de los destinos, ¿no? Y de alguna manera, involucrando no solo al ámbito público, sino también a todos los prestadores privados que, bueno, habitualmente un destino turístico articula con esos actores, ¿no? Esta es un poco la idea de la inteligencia turística. Y este es un tiempo, Karina, para, al margen de no poder contar con el turismo, que es lo que están anhelando, y sobre todo Santa Elena, con esa apuesta fuerte que tiene ya hace tiempo, para actualizarse, para ir generando más recursos. Sí, así es. Y bien como, bueno, como decía Andrés, esto es una red argentina y Santa Elena la integra desde casi el principio, digamos, de cuando se empezó a dar forma este año después de su lanzamiento oficial, obviamente, digamos, y bueno, y nos adherimos y ahí empezamos a trabajar junto con todos los que integran la red y justamente, bueno, con Andrés, que fue con el que primero hice contacto y, bueno, y con él, el que me guió un poco para que esté hoy donde estoy, digamos, y bueno, poder ser la representante del litoral, la verdad que es una gran responsabilidad y un compromiso regional para con la red y para con mi ciudad también, porque estoy representando a mi ciudad en todo esto que se viene haciendo y como vos decías, Santa Elena viene con una apuesta fuerte al turismo, consideramos con el intendente que gracias al apoyo de él, Daniel Rossi, el intendente de Santa Elena, que apoya todo esto que se viene haciendo desde la red y es consciente, digamos, que debemos encaminar una política turística en serio y bueno, y en eso venimos justamente trabajando y venimos trabajando a Santa Elena como un destino responsable ya con capacitaciones y con formación y bueno, y alineándonos en lo que es la red. Entonces, hoy justamente a la tarde tenemos el taller, el primer taller regional, pero ya venimos con muchas capacitaciones, talleres, la verdad que trabajando en todo lo que va de la pandemia estamos de sala en sala, pero venimos virtualmente trabajando, si bien no se puede en forma presencial, pero es mucho lo que hay para hacer, es mucho lo que hay para planificar, es momento de planificar y de no desaprovecharlo justamente. Entonces, nosotros venimos trabajando internamente dentro de la ciudad con la ciudad, con la provincia y con la red también, digamos, así que es un trabajo mancomunado y es un trabajo en equipo que hay que ir haciendo y bien planificado, que eso es lo importante, digamos, como para tener los resultados que uno espera y como para dedicarnos profesionalmente a lo que es la actividad turística. Andrés, en ese sentido, ¿no?, del contexto en el que estamos y la necesidad de planificar y avanzar, ¿con qué se han ido encontrando en este armado de la red? Mira, la verdad es que iniciamos, nosotros venimos trabajando la red hace bastante tiempo, nos encontramos, bueno, al igual que pasa con muchos casos, con la pandemia y en esa pandemia, y en el marco de la pandemia tener que lanzar la red, lo hicimos el 24 de abril, hace muy poco, y la verdad que hemos tenido un crecimiento muy grande. Hoy la red está instalada a nivel nacional, así como Karina contaba que ella, nada, tenemos el honor de que sea quien presida la región litoral, vale decirles que a partir del voto de aquellos destinos que están adheridos a la red, ¿no?, de los gestores de cada destino adheridos a la red. Y, bueno, vale decirles que en ese camino cada una de las regiones, región centro, región norte, región Patagonia, Buenos Aires, cada una tiene su vocal elegido y a su vez eligió a los presidentes porque esta red la concebimos siempre pensando en que los actores principales sean los municipios a partir de sus gestores públicos en las áreas de turismo, ¿no? Bien. En ese sentido hemos ido creciendo muchísimo en muy poco tiempo, hoy tenemos más de 130 municipios adheridos en todo el país, desde destinos chicos e incipientes hasta muy consolidados, así que, bueno, nada, estamos muy contentos y estamos trabajando en una cantidad de proyectos, entre ellos estamos desarrollando un grupo de estudio para conformar o desarrollar con IRAM, el Instituto de Normalización, una norma específica para destinos inteligentes, estamos trabajando en cuestiones de capacitación, de diagnóstico, la verdad que con un trabajo muy intenso y con mucha satisfacción en ese sentido, ¿no? Muy bien. A los dos los felicito, les agradezco muchísimo por su tiempo, la cita es para hoy, a partir de las 20, entiendo, vía Zoom. Vía Zoom. Así es, para hoy a las 20 se ha invitado a autoridades, a medios, a profesionales, al sector privado, a distintas instituciones como para que puedan participar y a todos los municipios que todavía no están dentro de la red y, bueno, y quieran interiorizarse y saber de qué se trata bien y cómo adherirse a lo que se ha invitado para esta noche a partir de las 20 horas.